En Nueva York se ha producido un macabro hallazgo y es que una pequeñita, una niña, se encontró un brazo tirado en un parque en Long Island y más tarde unos agentes con perros, policía, se encontraron una pierna. No está claro si era de la misma víctima, pero según los análisis, el brazo tenía tatuajes y las puntas de los dedos cortadas. Este caso lo están tratando como un homicidio, pero definitivamente es muy preocupante porque Long Island y Queens son dos de las áreas con mayor presencia criminal de la Mara Salvatrucha.